¿Qué tal amigos de este día? Un gusto como cada martes estar con todos ustedes. Mi nombre es César Baeza y vamos a hablar acerca en este espacio deportivo acerca de la lucha libre. Le vamos a presentar la siguiente semblanza, la lucha libre tabasqueña vuelve a estar de luto. Vamos a ver por qué. Este lunes dejó de existir el ex luchador profesional Pedro Gil, quien formó parte de la dinastía de los cadáveres en la década de los setentas. Pedro Gil fue el primer cadáver segundo y se le recuerda por su entrega en cada uno de sus combates, además de ser una estupenda persona. En el ámbito profesional también se le recuerda en aquella lucha en apuesta de máscaras ante el cadáver primero en el Palacio de los deportes. Al perder en aquella contienda la máscara, comenzó a luchar como Pedro Gil y más tarde como trueno. Pedro Gil fue un luchador de la época dorada de la lucha libre tabasqueña. Descanse en paz. Pues así es, descanse en paz, Pedro Gil, y para platicar acerca de este tema, para nosotros es un honor tener aquí en los estudios de televisión tabasqueña, Cadáver Junior. Cadáver, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en esta ocasión, y pues observamos en la semblanza las fotografías, las vivencias, y los recuerdos que pues una una persona importante en la conformación también de la dinastía de los cadáveres. Bueno, pues fíjate, gracias por el espacio, César. Pues mira, Pedro Gil fue un gran luchador, fue el primer cadáver, segundo, y muy aguerrido, ¿eh? Aguerrido, fuerte, era un toro ese señor. Tuve la fortuna de entrenar con él, con vivir con él, y déjame decirte que en esa lucha de máscara contra máscara yo asistí, estaba yo pequeño, y fue una lucha a cuatro caídas. Órale. Sí, a cuatro caídas, porque en la tercera gana mi papá, y él no reconoce el triunfo, y la comisión insiste en que una caída extra, y se la volvió a ganar, y así pierde la máscara Pedro Gil. En un hecho inédito, ¿no? Cuatro caídas. Cuatro caídas. Una contienda de de apuesta, reflejaba, ¿no? El alto nivel luchístico, pero también la competitividad que existía entre estos dos gladiadores. No, pues sí, a pesar de que trabajaron mucho tiempo juntos, este, llegó el momento en que tuvieron diferencias, ¿no? Y llegó a la cúspide con la lucha de máscara contra máscara, pero créeme, una lucha encarnizada, y y la condición física indispensable en este encuentro. Sí, sobre todo el tema de la condición física, siempre, si de por sí se necesita una extraordinaria condición física para cualquier tipo de contienda, cuando es contienda de apuesta, hay ese valor agregado de que tienes que dar el extra porque está definitivamente algo en juego. Cadáver Junior, también desafortunadamente en la Ciudad de México, en la arena San Juan Pantitlán, un joven pierde la vida, príncipe aéreo, en unos instantes más estaremos observando las imágenes, pero Cadáver Junior nos recuerda, ¿no? Que la lucha libre es veraz, que la lucha libre tiene sus riesgos, y esta frase tan importante que el luchador sabe cómo sube, pero no sabe cómo va a bajar. Lamentable el hecho, pero es realidad, muy cierto el cómo subimos y no sabemos cómo vamos a bajar, nadie sabe su destino, desafortunadamente a este muchacho tan joven, que no es de vida, muy bueno, este, te tocó perder, creo que perdió en el lugar que más le gustaba, le hubiera gustado quedar lo que es de tatuado luchador, arriba de un ring, riesgoso. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Cadáver Junior, él siempre se hace el exhorto, ¿no? De que en muchas ocasiones el luchador tiene que entender que la preparación física forma parte importante de todo este deporte, y en el caso principal de príncipe aéreo, se habla, ¿no? De que fue una ruptura de una de las arterias cerebrales derivadas de un golpe, pero son cosas que el luchador joven, luchador que va empezando, tiene que aprender de la gente de experiencia como tú, en qué sentido. En base a la preparación que ustedes han tenido, hay pocas lesiones en ocasiones, hay una mayor calidad luchística, hay una mayor utilidad, hay una mayor este capacidad arriba de de un cuadrilátero, y que eso también provoca que la gente tome una mayor credibilidad a este deporte espectáculo. Sí, por supuesto, fíjate, todo esto viene a lo mismo a al entrenamiento, al estar ahí constantemente, esto te hace, como dices tú, tener menos lesiones, que sí la tenemos, claro, todos, pero corre menor riesgo a estar así, ¿por qué no hacerte un examen de vez en cuando? Hace mucho tiempo, aquí nosotros apoyamos para que se hiciera un examen antes de emitir una licencia con la comisión de box y lucha para que te hagas tu cardio, tu análisis de sangre, todo ese tipo de análisis para saber cómo estás, porque pues muchos luchamos y trabajamos y no sabemos cómo estamos por dentro, entonces es importante saberlo para saber hasta dónde podemos llegar. Sí, eso es sumamente importante cadáver, has tenido la la oportunidad, ¿no? De presentarte en diversos puntos de la República Mexicana y probablemente se tenga que trabajar aún más en esa parte aquí en Tabasco, ¿no? En regular el hecho de cuando un luchador debute, los exámenes médicos, el que tengan la preparación adecuada, el entrenamiento específico, hace falta trabajar en esa parte aquí en Tabasco. Sí, por supuesto, o sea, todo es un proceso, ¿no? Tenemos que entender el luchador que quiere ser luchador, necesita tener, la comisión debe regular todo esto, ¿no? Su examen físico, su examen médico, para poder llegar a tener una licencia de luchador. Totalmente de acuerdo. Pues, Cadáver Junior, agradecerte tu tiempo, tu espacio, que nos acompañes aquí en Televisión Tabasqueña, Televisión Tabasqueña es tu casa. Gracias. Y esperamos ver pronto a los cadáveres aquí en TVT. ¿Por qué no? Claro que sí. Saludos. Pues, ahí está, vamos a la pausa, regresamos con más aquí en este día.